Chomara Castro hizo historia a este 27 al convertirse en la primera mujer que preside Honduras. Su llegada al poder con un masivo apoyo electoral de 57% también respalda su programa de gobierno que ofrece refundar el país a través de una constituyente, proyecto que dejó pendiente su esposo Manuel Zelaya antes de ser forzado a dejar la presidencia en el 2009. Durante su campaña, Castro ofreció para Honduras un gobierno socialista y ratificó su decisión de marcar este rumbo político para su país en juramentación. La confirmación la hizo muy a pesar de la presencia de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, que lo escuchó en vivo y en directo. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Volvimos donde nos sacaron hace 12 años, dijo el expresidente Manuel Zelaya durante un almuerzo con invitados especiales tras la juramentación de su esposa, Xiomara Castro, como presidenta de Honduras. La cena se celebraba en el Palacio Presidencial en Tegucigalpa. El golpe de estado del 2009 desalojó al gobierno de Zelaya debido a sus vínculos muy cercanos con el líder socialista Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela y el líder revolucionario Fidel Castro, que gobernaba en Cuba. Xiomara Castro sufrió en carne propia aquel desalojo forzoso. Desde entonces, la preocupada política se ha dedicado a trabajar al lado de los más humildes, en medio de estos 12 años de lo que ella llama una dictadura de derecha en el país centroamericano. Hoy se convierte en la primera presidenta de Honduras y promete que este no será el único cambio en el país. Los dos gobiernos de derecha que se instalaron en Honduras tras el derrocamiento de Manuel Zelaya fueron los de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, y ambos dejaron un país empobrecido, con un creciente fenómeno migratorio lleno de violencia, delincuencia y corrupción. Para el momento de la toma de posición de Xiomara Castro, algunas cifras ubican la pobreza hondureña en un 74%, por lo que la nueva presidenta prometió que el país requiere profundos cambios en materia de educación, salud, seguridad y empleo. Castro calificó la situación de tragedia nacional, por lo que prometió en su primer discurso como presidenta que refundará Honduras sobre la base de un Estado socialista y democrático. La promesa la hizo frente a la representante del gobierno estadounidense, Kamala Harris, que acudió a la juramentación. Harris acudió a la ceremonia de Castro con la esperanza de mantener en su círculo cercano al nuevo gobierno hondureño, en medio de un panorama adverso con los gobiernos centroamericanos y con el nuevo viraje a la izquierda de muchos gobiernos latinoamericanos. La declaración de Xiomara Castro de hacer un gobierno socialista deja claro el mensaje de la mandataria hondureña al pueblo que la eligió de que está decidida a emprender ese camino a pesar de las presiones de Washington. Xiomara Castro asume la presidencia de un país que ella misma ha declarado en bancarrota. La deuda pública de Honduras asciende a 17 mil millones de dólares, de los que 11 mil millones corresponden a compromisos internacionales. Además de ello, el país está inmerso en la violencia y ha declarado de acusaciones contra muchos de sus políticos de estar vinculados a las bandas criminales y al tráfico de estupefacientes. Algunas de estas acusaciones alcanzan al presidente saliente, Juan Orlando Hernández. Toda esta situación ha provocado la mayor oleada de migrantes desde ese país hacia las naciones del norte. La presidenta Castro ha reconocido que las cifras de pobreza en el país explican por sí solas la caravana de personas que huyen de esa terrible situación. El tema migratorio es uno de los duros compromisos que tiene que enfrentar la nueva presidenta de Honduras, un conflicto que la une a otros países de la región en la misma necesidad de revertir esta compleja situación de múltiples factores. La migración es uno de los temas que usará el gobierno estadounidense para tratar de acercarse al nuevo gobierno de Honduras en aras de tratar de evitar que la región se le siga volteando políticamente a los designios de la Casa Blanca. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris espera tener como aliado al gobierno de Castro luego de que Washington se distanciara de la administración anterior por sus presuntos nexos con actividades ilícitas. Ahora la Casa Blanca busca desesperadamente un aliado en la región. La masiva migración desde países centroamericanos a tierras estadounidenses ha provocado que Washington tenga una mala relación con varios gobiernos de la región que denuncian un trato discriminatorio y violatorio de los derechos humanos contra cientos de miles de personas. Para acercarse al nuevo gobierno hondureño, Washington ofrecerá oportunidades económicas en su país en la que espera tirar dos pájaros de un solo tiro, detener las migraciones y fomentar el empleo y estimular el desarrollo económico del pueblo centroamericano. Los retos que enfrentará Xiomara Castro no son nada sencillos de encarar. La corrupción política que impere en el país ha afectado los valores de la sociedad hondureña, por lo que urge, según la presidenta, una refundación sobre valores soberanos. La presidenta le ha declarado la guerra a los escuadrones de la muerte que operaban al amparo de los gobiernos anteriores y que también contaban con financiamiento extranjero. De igual modo, ha ofrecido poner freno a los feminicidios, otro de los flagelos de la sociedad hondureña. La mayor dificultad se le presenta a Castro a la hora de armar un equipo de gobierno que presente una trayectoria de honestidad en un país donde todas las instituciones han estado manchadas por diferentes tipos de crímenes con el gobierno saliente. El hasta ahora presidente Juan Orlando Hernández ha sido señalado por fiscales de Nueva York de mantener nexos con el tráfico de sustancias ilícitas. Su hermano, el exdiputado Antonio Hernández, cumple condena perpetua en una prisión estadounidense por ese mismo delito. Para pasar la página de todos estos años de deterioro de las instituciones hondureñas, la presidenta Castro ha ofrecido seguir con el objetivo que se había trazado su esposo cuando estuvo al frente del gobierno. Una reforma constituyente. Esta profunda reforma viene acompañada de un giro radical hacia la izquierda, lo que seguramente mantendrá al gobierno del país centroamericano muy cercano a otros gobiernos que militan en la misma causa política. Entre todas estas espesas aguas navegará el gobierno de Xiomara Castro, que se debate entre el cumplimiento de sus promesas, las atractivas ofertas económicas de Washington y sus afinidades políticas con varios gobiernos de izquierda de América Latina. Lo que también queda visto es que la mandataria hondureña no tiene miedo en mostrar el rumbo al que conduce su propuesta de gobierno. De momento cuenta con un amplio apoyo popular que acompañará los primeros pasos de su gobierno. Quedará de su parte demostrar de que está hecha realmente.